Hay un principio fundamental que debemos cumplir. Lo que hacemos debe crear valor público. La maestría en control gubernamental nace con el objetivo de formar profesionales altamente capacitados que contribuyan en la modernización del Estado con una visión innovadora para la fiscalización pública. La nueva visión institucional de las entidades públicas, sumada a la amplia experiencia de la Escuela Nacional de Control en Formación y Actualización de los Funcionarios y Servidores Públicos, le otorga a esta maestría un carácter único que ponemos a disposición de los profesionales en control gubernamental y gestión pública a nivel nacional e internacional. Contamos con un modelo de formación integral para renovar el paradigma de la función pública a través del B-Learning, combinando la experiencia de las clases presenciales y la inmediatez de las clases virtuales a través de un programa con enfoque internacional y una plana docente nacional e internacional de reconocida trayectoria profesional y académica durante el estudio de la maestría. Los estudiantes lideran proyectos de innovación y de mejora para el ejercicio del control gubernamental en paralelo al plan académico. Nuestros maestristas desarrollan su tesis asesorados por especialistas para la obtención del grado académico de maestro en control gubernamental que otorga la Escuela Nacional de Control, reconocido por la SUNEDU. Para favorecer el intercambio de experiencias a nivel internacional, en el cuarto semestre, se realiza una pasantía de dos semanas en la Ciudad de Madrid, participando de cursos especializados y visitando entidades públicas. Con la maestría en control gubernamental, la Escuela Nacional de Control reafirma su compromiso de formar profesionales de alto nivel, preparados para modernizar el Estado, con visión al Bicentenario. Escuela Nacional de Control. Formamos creadores de valor público.